Buenas tardes a todos y a todas. Estamos de nuevo en la sala de actos del Museo Vázquez Díaz. Han pasado por aquí innumerables artistas, escritores y algunos fuera de nuestra localidad y otros a los que se les tiene más especial cariño porque son de nuestra tierra. Es el caso de Manuel Fernando Morano Acevedo. Además, el apellido es muy cercano también a mi persona y es un placer y un orgullo que el libro de Manuel se presente hoy en su pueblo. Se llama el libro Retalés de una vida. En la portada apreciamos fotografías que a los que, aunque yo soy quizá un poco más joven que él, no mucho, pero un poco más joven, pero sí son recuerdos de una etapa completamente diferente a la vida actual que hoy estamos conociendo y que muchas veces añoramos y recordamos con un brillo en los ojos que muchas veces son los que nos hacen recordar los grandes momentos que que se pasaron en Nerva en aquellos años. Bueno, veo música, Franza Paz, veo cine-victoria, Pink Floyd, manifestaciones, algunas motos que parecen que son de hace ya como dos siglos. Bueno, hay mucha información visual. La radio articulada es un gran referente en nuestra historia. Cuando empezó en el ayuntamiento, que también tenemos aquí a… En la tienda. En la tienda, en los discos dos búhos, me parece que fue donde empezó. Bueno, pues había una inquietud, había gente que hacían cosas que no tenía por qué salir de las instituciones, sino que había gente inquieta por dinamizar, por hacer, por divertirse, por plantear, sentirse vivo y dar vida a los pueblos. Bueno, quizás eso se echa en falta hoy en día, ¿no? Esa manera de querer pertenecer y participar activamente a cambio de nada, a cambio de simplemente ser, estar y divertirse con lo que a uno le gusta. Y el libro en sí, pues creo que invita a leerlo en cuanto abren la primera página. Esta, se llama, como decía, Retales de una vida, Nerva 1960-1995, no son ni uno, ni dos, ni tres. Son unos cuantos de años que, además, Manuel, pues hay un momento que tiene que abandonar su tierra. Se añora la tierra cuando se está fuera y que es mejor momento, como él dice, de que cuando se recuerda, cuando pasan 45 años como trabajador en tareas mineras y metalurgia, ha creído conveniente hacer un repaso a los mejores años de su vida, que para él los mejores fueron los vividos en Nerva. En Nerva. El prólogo lo hace José Luis Lozano y, bueno, creo que le doy paso a que él nos cuente y haga esa tarea. Y mi agradecimiento de que hoy esté este libro aquí naciendo para que todo el mundo lo pueda disfrutar, leer y compartir. Un aplauso para este nuevo libro que tenemos aquí en la mesa. Bueno, yo creo que escribir es uno de los ejercicios más gratificantes a los que se puede enfrentar el ser humano. Escribir es vivir y es sentir. Y es cierto que muchas veces puede dar temor enfrentarse a esa página en blanco, a ese folio en blanco, porque aunque no sea tanto como parafraseando a Manolo García, si lo que vas a decir no es más beso que el silencio, no lo vayas a decir, pues es cierto que tenemos el temor de manchar esa página lo menos posible. Yo creo que escribir es una magnífica terapia. Yo he recurrido a ella en multitud de ocasiones. Casi siempre he aconsejado por amigos que en los momentos bajos me decían, escribe, escribe, escribe y a mí me sirvió de mucho. Recuerdo cuando Manuel me presentó su proyecto y me agasajó con el enorme honor de prologarlo. Tengo que decir que creo que es la tercera vez que prologó un libro y nunca me fue más fácil. Porque yo creo que lo primero que hacemos antes de escribir es desarrollar en la mente un poco lo que queremos plasmar. Y yo creo que al leerlo y al conocerlo, pues rápidamente fueron fluyendo todas esas ideas que quería plasmar ahí. Y que no eran otras, pues que lo oportuno de la publicación. Hablaba con él el otro día tomándonos un café, que lo importante de las historias es llevarlas al negro sobre blanco, porque si no al final corremos el riesgo de que acaban diluyéndose. Es cierto que muchas historias que consideramos contemporáneas pues están ahí, no le damos esa relevancia que yo creo que sin duda tienen. Y que al irse diluyendo en el tiempo pues se van diluyendo y recurrimos a la memoria. Yo creo que es un trabajo magnífico en el que se abordan unos tiempos convulsos, trepidantes y llenos de vida de nuestro pueblo. Desde la primera página en la que él nos presenta a sus familias, a sus orígenes, hasta multitud de capítulos, pues que entiendo que tampoco debo de hacer un spoiler, pero si por ejemplo yo, no sé, me gustaría traer a colación ese viaje a Madrid, a ver a los Rolling Stones, en el 82, en aquel mundial cultural paralelo que se hizo al mundial 82, en el que Manolo nos cuenta como con Postigo, con Birda, con Antonio Toledo, con las compañeras, pues fueron ideando aquel viaje, cómo lo planificaron, cómo lo llevaron a cabo y cómo saborearon cada instante hasta verse allí aquellas 70.000 personas que se vieron en el mítico concierto del Calderón de los Rolling Stones, que bien dices al final que fue recordado, es recordado. Yo tuve la oportunidad de ir diez años después a ver a Sprinting allí aquel concierto y la gente pues seguía hablando de aquella lluvia, de aquellos globos que se dejaban al viento, de aquella hazaña inolvidable que Mike Zacker y compañía escribieron aquel día. Pero un poco, yo creo que ahí, en ese viaje que él cuenta, se ven reflejados el viaje de muchísimos de los españoles, de los jóvenes y no tan jóvenes, que acudieron a aquel concierto en aquel mítico julio del 82. Y es que lo que hoy puede parecernos tan cercano, que hay mucha gente que tiene la costumbre de ver a primero de año, pues ver un poco los calendarios de concierto y elegir, pues en aquella época era algo que se nos antojaba, pues prácticamente imposible, que desde luego no estaba al alcance nuestro. Y claro, después de en Discos Don Buu, en Las Casas y en tantos sitios, escuchar tantos discos y tener la posibilidad de ir a un concierto como el de los Rolling, era algo que vivieron en primera persona muchísimos de los que fueron y estoy seguro de que muchísimos así lo recuerdan y lo viven. Escribir un libro como el que ha escrito Manuel es enfrentarte a ti mismo con todas las consecuencias, desde luego, sin hacerte trampas al solitario, pues mirarte en ese espejo que tenemos todo el mundo delante y decir, voy a contar lo que yo he vivido. Que es cierto que muchas veces no se corresponde al 100% con lo que sucede realmente, pero forma parte también de nuestra vida y de nuestra manera de vivir las cosas, pues aderezar y entender las cosas. Y esa historia en la que todos somos protagonistas, pues al fin y al cabo la vivimos de una manera especial como seguramente no la vive la persona de al lado. Yo creo que es muy importante que escribamos. Sé que Manuel tiene ya algún proyecto más, sé que Postigo también lo tiene. Están ahí escribiendo cosas, investigando cosas continuamente. Y bueno, yo creo que para nuestro pueblo es un día de enhorabuena. El día en que uno de sus hijos decide coger ese ordenador y explicarle a la gente para que quede testimoniado todo lo que él vivió. Las obras nunca son definitivas. Yo entiendo que sobre lo que dejamos escrito siempre viene alguien detrás que apunta a la cosa o que bien edifica sobre ellas alguna otra historia que contar. A mí me gusta mucho el lenguaje que ha utilizado y las continuas alusiones a las letras de canciones. Recuerdo cuando a Bob Dylan le dieron el no ver de literatura que hubo mucha gente que se llevaron las manos a la cabeza. Y yo entiendo que pocos premios fueron más justificados. Desde entonces soy un defensor ferviente de que a Sabina le den el Cervantes de literatura. Yo entiendo que la música es una literatura muy cercana que llega muchísimo a la gente y que al leer las letras y al escucharlas pues nos incentiva a nosotros de alguna manera a trasladar ese lenguaje a las historias que queremos escribir. Así que, no sé, como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte aquí le dejo con Manuel. Muchísimas gracias por tu libro. Gracias a ti. Aplausos ¿Tienes un placer? Sí. Venga. A ver. Vamos a ver. Si me has embarcado, ¿cómo no voy a hablar de ti? Compadre, lo primero… Parece mentira que ha estado la radio, Manuel. Acércate. Sí, pero hace 40 años que no estoy en la radio. Parece que fue ayer, pero hace 40 años que no estoy en la radio. Lo primero, yo no voy a hablar de tu libro, lo siento. Bien. Porque creo que está reservado para ti. Vale. Quiero hablar del autor. Quiero hablar del autor y sobre todo de algunos personajes que hay aquí y del valor de la amistad. Que haya gente que se haya criado en tu barrio, que haya juzgado que son tus amigos, porque yo no era amigo tuyo, yo a ti no te conocía. Vivíamos diametralmente opuestos. Tú vivías en un barrio, yo vivía en otro, no coincidimos. Y ve aquí Urbano, ve a Manolo, ve a Arbirda, ve a un montón de gente de tu barrio y que te siguen siguiendo, que me preguntan cada vez que vengo a Nerva «Oye, Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué cual?» Aunque tú tengas tu Facebook con ellos y tal, qué cual. Pero el valor de la amistad. Como después de tantísimos años, son gente fieles a ti. Entonces, yo quiero hablar de ti. Como me haga llorar, te entera. Hay un dicho popular en Nerva, que me lo dijo un sabio de aquí de Nerva, más joven que yo, dice «Manuel, no es lo mismo ser listo que ser inteligente. En esta vida es mejor ser listo que no inteligente». Y digo «Coño». Y me explicó el por qué. Luego yo analizando y preveyendo que venía para acá, digo «Joder, pues ahora me deja desalmado, porque me he topado con una persona que es muy lista y muy inteligente». Pero, además tiene una originalidad y una chispa que no lo he visto en ningún sitio. Tú ya sabes que nosotros nunca de pequeño nos hemos reunido, no teníamos contacto. Pero, fue en las navidades del 79, la primera vez que pinché en directo, en el club de Nerva, arriba en el antiguo almacén del Economato, que necesitábamos un equipo. Y tú que tenías un astra, que viene en el libro, se lo alquilaste al club, con los altavoces, para que nosotros en las navidades del 79 pincháramos. Recuerdo que yo no te conocía, hablábamos conversación y me dijiste «Cuidado del equipo, ten cuidado, yo voy a venir de vez en cuando y lo voy a desconectar para que se enfríe, no vaya a ser que se me joda». A partir de ahí ya empezamos a conocernos. Y de conocernos ya empezamos a hablar de música, pinchábamos esto, lo otro, y ya. O sea, lo de conocido ya pasó a ser cómoda, que eso ya era un salto cualitativo y cuantitativo. Ahora, después ya nos hicimos casi amigos. Y ahora resulta de que tú estabas estudiando electricidad en la escuela profesional, y yo empecé a estudiar en la escuela profesional también de electricidad, con don Luis. Te largas porque te ofrecen un contrato de maravilla, según escribe el libro, de aprendiz, y yo me quedo a continuar esos cinco años que me costó terminar todo el ciclo. Coño, nos hemos conocido, nos gusta la música, nos gusta la electricidad, estudiamos en el mismo sitio y te vas a la empresa. Y digo, tanta casualidad, no puede ser. No puede ser. ¿Y qué ocurre después? Me cago en la madre, que parió. Pues lo que ocurre después es que te tienes que ir a la mili, que es falsa. Ay, la puta mili, que te vas a la mili, y que necesitan una persona que te hagan tu servicio en la empresa. Y hay que licuar que me contratan a mí para que tú te vayas a la mili y que yo esté allí de mantenimiento por ti. Se va cerrando el círculo, se va cerrando el círculo. Bueno, pues cuando te vienes de la mili, a mí me despiden. Eso no te lo perdonaré nunca. Y ahora cuando vienes, pues resulta que te tienes que casar y que tienes a un crío a mi Israel, que se convierte en un colega más de nosotros y te entusiasma mucho con un proyecto de nuestro... porque nuestra amistad tienen tres patas. Siempre tiene tres patas. Una eres tú, otra es nuestro amigo Toledo, que no ha podido venir porque está un poquito delicado, y yo. Así es. Y te explicamos el proyecto de hacer una tienda de discos. Te volviste medio loco. Dijiste, hijo de esto, ¿cómo puede ser? ¿Estáis locos? ¿Qué tal y qué cual? Y empezaste a ir allá a ser muy, 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 muy amigo. Ya empieza la historia a funcionar, tu hijo ya está en el mundo, ya viene muy, muy a menudo a la tienda, tu hijo me la destroza cada diez minutos que llega allí, porque era un culo inquieto, y ya formamos una sociedad muy, muy arraigada. Y ya nos tomamos la amistad como algo personal. Ya empezamos a hacer comidas, ya empezamos a escuchar mucha música, y sobre todo, unas sobremesas que duraban eternamente. Y ahí empezamos a desgarrarnos en nuestras vivencias, en nuestras cosas. Hay una cosa de tu libro que me ha encantado, que es el título, que se llama Retales de una vida. Lo de retales lo entiendo porque son pequeñas cosas, porque la vida de una persona no creo yo que se pueda algo hay que concentrar, algo hay que hacer, ¿no? Pero para mí, los retales pertenecen a una tela muy amplia y muy extensa que da para que tu compadre y el Sabina, parafraseándole una frase y cambiándole un poquito la letra, tienes tanta tela que contar. que podríamos confeccionar 19 trajes y 500, 19 abrigos y 500 trajes. Me comprende. Entonces, tiene mucho que contar, tiene mucho que contar. Y yo entiendo que eso lo tenemos que asumir. Fuimos compañeros, luego ya entré en la empresa y fuimos compañeros y además coincidimos muchísimas veces, no en el mismo departamento, pero tuvimos muchas cosas en común. Las fiestas familiares, el que tu hijo con sus reyes, luego vino el segundo, el segundo Aloncito, que tuve el placer y la ilusión cuando le llamó Cristo para hacer la primera comunión porque no se había bautizado, pues con tu ver gusto con tu hermana aquí presente, de ser padrino de bautismo, y me convertí en tu compadre. Ahí está. Y seguimos. Y esas fiestas familiares pues ya nos hicieron un hecho en común bastante, bastante, bastante importante que el aceptarnos ya no solamente a nivel de amigos, no solamente a nivel de los niños, sino que ya tuvimos una confianza brutal. Vino Ángeles a nuestras vidas y se comportó y nos comportamos y fuimos excesivamente felices porque era un cachondeo puro y duro. La época, la época que no cuentas ahí, la época que no cuentas ahí porque no la has querido escribir, que te define mucho, yo no quisiera, yo no quisiera dejarla desapercibida. Manolo, para mí eres un referente porque eres un tío, he dicho antes que eres muy creativo, eres un tío muy listo, eres un tío inteligente, pero tienes una capacidad de investigación y de trabajo para mí brutal. No lo vais a leer ahí porque no viene, tiene su época sindical pero no viene ahí, pero yo no quiero renunciar, no quiero renunciar a aplicar una cosa que a mí me marcó mucho. Nosotros, como bien sabéis, estábamos trabajando aquí en la mina, en la mina tenía problemas y cada uno decidió una cosa y al final coincidimos otra vez cerrando el círculo de irnos a vuelva a trabajar. Las luchas sociales aquí en Nerva ya nos habían aleccionado, a él también, mucho más que a mí, de que las cosas, las conquistas sociales no se llevan a cabo con el inmovilismo y con la inacción. él tenía esa inquietud. Cuando llega a Huelva pues se junta con la gente del comité de empresa de allí y estaba, en fin, lo empezaron a formar un poquito allí y vieron el potencial de Manolo y empezaron a pensar de que ellos se iban a jubilar y de que necesitaban un relevo generacional y pensaron en él. Cuando pensaron en él por algo sería, ya no es peloteo, ya no es peloteo, por algo sería. Y entonces pues consiguió de hacerse cargo del sindicato y del sindicato en aquellos entonces mayoritarios y lo hicieron presidente del comité de empresa de Atlántico. Muy joven y muy bien formado. Cuando ya se hace cargo de ese equipo hay una figura, hay una figura en todas las empresas que no cuentan, que se llama la piedrecita en el zapato. y la piedrecita del zapato fue don Manuel Morano Acevedo. Este era un hombre que no se cansaba ni con Dios, era un hombre muy honesto y que tenía una facilidad para leer sentencias y para buscarle la vuelta a lo que no tenía vueltas y se convirtió en un problema para la empresa. La empresa solucionó el problema diciéndole ah, pues si tú me vas a incordiar o me vas a molestar o me vas a molestar pues lo que vamos a hacer es que voy a llamar a tu jefe de arriba que no sé si era el de provincial o el de Andalucía, no me acuerdo quién era y evidentemente ese señor no conocía a Manuel Morano Acevedo, no lo conocía porque llegó y le dijo mira a ver si te estás un poquito calladito y un poquito quietecito porque es que ya estás un poquito sacando los pies del plato, hay que tener un poquito de confrontación. Dició, no, hay que un poquito de un pacá a un pacá hay que ser bueno hay que esto lo otro. Si algo consiguió ese señor fue tocarles las narices a este señor y puso a disposición del comité de empresas su cargo y del comité. Le dolió en el alma. Era un hombre muy comprometido y lo pasó fatal. Doy fe, doy fe de aquello pero no se ha milano su capacidad de trabajo su capacidad de gestión su imaginación su chispa su humor y se fue a otro sindicato se fue a otro sindicato con otras siglas que no funcionaban allí nunca en esa empresa. Le abrieron las puertas y una vez que le abrieron las puertas pues empezó a difundir el mensaje oye como debería ser esto y tal que cual y se trajo muchísima gente de los que estaban sindicados y de los que no estaban sindicados y empieza a montar un grupo de gente se hace con un grupo de gente y ole ahora hay unas elecciones en la empresa hay unas elecciones en la empresa se presenta con un equipo completamente renovado y tócate las narices que sale por encima por encima del que lo había echado con muchísimo por delante en esos momentos en esos momentos me quedé flipado me quedé flipado dos años tres años después nos prejubilamos el un año antes que yo y se celebraron nuevas elecciones sindicales en la empresa el nuevo sindicato que había entrado gracias a él y al grupo que había montado ganó las elecciones por mayoría absoluta desde entonces me quité el sombrero y nunca más me lo he vuelto a poner y hasta aquí puedo llegar y como dijo un gran literato en los años 80 en un plató de televisión yo he venido acá a hablar de mi libro bueno a ver qué digo yo ahora a ver qué digo yo ahora bueno como estáis viendo el verdadero artista de los postigos no su tío bueno antes que nada quiero agradeceros vuestra presencia el tiempo que dedicáis a estar aquí y que hayáis venido muchas gracias por vuestra presencia y quiero dar también las gracias al ayuntamiento de Nerva a su alcalde a mi amigo Deli y a mi compadre por arroparme en esta presentación del libro yo es la primera vez y creo que la única que voy a hacer una presentación de un libro así que no sé si no he visto nunca un acto como este y no sé si me saldré un poco de de los cánones establecidos así que si lo hago perdonarme porque no tengo ninguna experiencia y bueno dicho esto creo que tengo que tengo que hacerle caso a las recomendaciones que me han hecho y me han dicho que tengo que hablar del libro pero sin desvelar su contenido no sé cómo se hace eso pero lo voy a intentar hay que mantener un poco la curiosidad ¿no? de vosotros y entonces para no hacerlo creo que es importante que como lo vais a leer y vais a saber de qué va el libro me parece mucho más importante empezar diciendo cómo surgió la idea de escribir este libro ya Manuel ha comentado algo de esas reuniones que teníamos después de bueno cuando estábamos tomando una cerveza o cuando estábamos almorzando y después nos quedábamos tomando el café y demás y ahí ya empezó a a surgir la idea porque contábamos todas estas historietas que yo muchas de ellas no me acuerdo siempre Manuel que tiene el disco duro en función de viento y se acuerda de todo y empezaron a surgir las ideas la idea empezó ahí porque por ejemplo María Ángeles que ha vivido otra sociedad distinta a la nuestra porque es de otro sitio o mi mujer actual que vive que es de Castilla-La Mancha en fin o cuando me juntaba con mis antiguos amigos y venía Nerva y todo eso ahí siempre nos decían nos decían esto lo tenéis que escribir esto lo tenéis que pasar un poco al papel en fin nos iban animando ¿no? a que hiciéramos eso a que a que plasmáramos esas historias esas historias a modo de retal y bueno la se quedaba ahí la conversación se quedaba ahí yo en su momento estoy hablando de hace muchos años atrás yo en su momento pensaba que bueno eran cosas que en una charla pueden ser interesantes curiosas o divertidas pero que tampoco tenían tantísima importancia la verdad es que no no pensaba eso la idea estaba ahí ¿no? y ahí se quedó ahí se quedó también es verdad que como siempre estaba uno como me ha dicho mi compadre Manuel siempre estaba uno liado en el trabajo las cosas sindicales en fin eso me servía de excusa para no atender a cuando se me venía el pensamiento de escribir siempre me ponía esa excusa la tenía ahí siempre y bueno llegó un momento en que el verano del 2021 que ya me jubilé y ya empecé a tener muchísimo más tiempo libre y y eso cada vez aparecía con más con más frecuencia la idea de la idea de escribir y la verdad que siempre la desechaba eran muchas veces las que pensaba que sí y otras muchas veces las que pensaba que no pero surgió una cosa que fue la que la que me dio el empujoncito definitivo y eso fue porque yo estaba suscrito a a el diario punto es un periódico digital estaba suscrito y en el verano del 2018 a los suscriptores nos mandaban una revista de papel yo en esa época tenía tantas cosas que hacer que que la revista las iba dejando allí y ahora más tarde ya buscando cosas y y ordenando y demás me encontré con esta revista y una de ellas eran eran trimestrales una de ellas se llamaba internet el futuro y la libertad y empecé a leerla empecé a leerla uno de los artículos que venía ahí lo escribía un tal Isaac Rosa que yo no conocía de nada es un escritor y periodista y el artículo que firmaba se llama Federico García Lorca Nat Fan o sea traducido al español no he encontrado empecé a leer el artículo y y trata de de una profesora de instituto que en el año 2036 es un poquito de ficción ¿no? en el año 2036 cuando se cumple el centenario de la muerte de Federico García Lorca pues le dice a sus alumnos que hagan un trabajo sobre sobre el poeta bueno cuando la profesora recibe los trabajos de las alumnas y los alumnos y se pone a leerlo ve que están todos correctos pero que cuando llegan al momento de de su de su muerte dice que el poeta murió en 1936 pero no dice cómo ¿no? como todos sabemos fue fusilado por las tropas franquistas entonces claro la maestra le resulta curioso y le pregunta a las alumnas y a los alumnos si se han puesto de acuerdo en no mencionar el motivo de la muerte ¿no? los chavales los alumnos y los alumnos se queda un poco ahí como diciendo que está diciendo la maestra entonces ella en la misma clase sobre la marcha en el ordenador de la clase y en la pizarra digita que tiene pues sobre la marcha empieza a hacer una búsqueda en internet y pone pues Federico García Lorca asesinado Federico no encuentra nada Federico Lorca que recibí etcétera etcétera entonces el buscador empieza a mostrarle muchas páginas ¿no? muchos resultados y ella empieza a mirar son resultados de web literaria que ella no conoce noticias de periodo etcétera pero no encuentra lo que ella estaba buscando entonces sigue contando sigue contando la historia que la profesora más tarde ya en su casa más tranquila ante la sorpresa que ha tenido ¿no? en clase pues en su casa ya más tranquila se decide hacer otra vez esa búsqueda y ya directamente viendo los resultados que había tenido directamente ya pone en el buscador pone fundación Federico García Lorca el buscador le devuelve otra vez un montón de páginas lo mismo direcciones de callejeros un montón de historias y ya cuando ya ha abierto 60 páginas ya por fin encuentra la fundación ¿no? y efectivamente ahí venía el dato bueno claro ella en ese momento ya ya vio cuáles eran las repercusiones que tenía el hacer los trabajos las búsquedas a través de la red y sigue 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 contando el artículo sigue contando que efectivamente hay empresas que se dedican a posicionar las páginas de internet cuando se hace una búsqueda ¿no? por ejemplo si buscamos si ponemos el google el chrome lo que sea y ponemos smart tv full hd 40 pulgadas y le damos al intro pues si nos supongo que más de uno lo habremos hecho y casi seguro que la primera página que nos va a salir va a ser la de amazon no hemos dicho que queremos comprar la tele hemos dicho solamente eso a lo mejor queremos solo información pero nos saldrá seguro amazon ¿no? entonces ¿por qué pasa esto? y explica el artículo porque efectivamente hay 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 empresas que se dedican a posicionar ciertas páginas para que cuando tú entres en el buscador te devuelvan esas páginas ¿no? hay empresas que se dedican a eso y bueno eso bueno como todo en la vida es un negocio pues digamos que se puede entender no está mal no está bien no está mal pero bueno es lógico admisible ¿no? lo que sí sigue diciendo el artículo y eso ya fue lo que a mí me hizo seguir investigando sobre este tema es que lo mismo que hay páginas que posicionan o sea empresas que posicionan estas páginas a favor también las hay que las posicionan en contra hay una serie de herramientas que se llaman bug y demás y una serie de empresas que se llaman servicios de olvido o gestión de la memoria que se dedican precisamente a eso a enterrar en la web ciertas páginas por eso los chavales en teoría no encontraban lo que buscaban ¿no? y a mí eso sobre la marcha me hizo me hizo interesarme mucho por este tema precisamente porque a mí me había pasado algo parecido con algunas búsquedas de cosas de música ¿no? he querido buscar algo y me ha resultado casi imposible encontrarlo y me hizo reaccionar y de momento como que se me fue la mente a la película Fahrenheit 451 del libro de Ray Bradbury que escribió en el 53 ¿no? esta película no sé si la recordáis trata de un gobierno ficticio está en una época distópica donde el gobierno de turno contrata o encarga al cuerpo de bomberos para que todos los libros que encuentre destruirlo quemarlo y además encarcelar a las personas que los poseen y todo eso yo cuando vi la película era muy joven y me pareció una película que no tenía mucho sentido pero después de esto entendí que lo que Ray Bradbury quiso decir en aquella época o sea la ciencia ficción cada vez es menos ficción y más ciencia entonces eso ese ese artículo y todo esto que leí después y que yo investigué eso sí me hizo pensar me hizo me hizo reflexionar y me hizo pensar que todas las historias tienen un valor que todo lo que no se pueda manipular informáticamente hoy en día tiene un valor pero dentro de X años tendrá muchísimo más valor los discos de vinilo las cintas de cassette los libros de papel la fotografía de nuestra familia todo eso que no se puede manipular yo creo que en el futuro tendrá tendrá mucho valor y también bueno esta historia que acabo de contar que es un poco distópica en cierta forma ya se ha quedado obsoleta y eso que desde 2018 y lo digo porque esta profesora al encargarle el trabajo a los alumnos si lo hubiera hecho hoy en día en el 2023 los alumnos no tendrían que haber recurrido ni al buscador directamente podrían entrar en el chat GPT y decirle que quieren una biografía de Federico García Lorca de 300 palabras y en cero coma lo tienen y si la quieres de 100 también y si la quieres de 1000 también y esto lo digo que es así porque yo ya manejo un poco el chat GPT y ya lo he hecho entonces quiero decir que para que veáis cómo avanzan todas estas cosas y la facilidad que van a tener nuestros hijos nuestros nietos y nuestros descendientes en tener mucha información y al mismo tiempo la dificultad que van a tener para encontrar la información que ellos quieran ese va a ser un problema entonces a partir de ahí dije bueno pues sí yo creo que debo de que debo de escribir un libro ese fue digamos el empujón definitivo para que yo me pusiera a escribir y una vez que ya decidí ponerme en serio a escribirlo pensé que lo que iba a contar eran retales trocitos de mi vida a las cosas digamos más curiosas más interesantes y demás y cómo hacerlo pensé que debería de llevar un orden que tenía que irbanarla de alguna manera y esa manera de irbanarla pues ha sido el tiempo entonces el libro empieza cuando cuando nací y termina en el 35 en el perdón en el 95 35 años después porque es cuando nos marchamos a trabajar a Huelva y ahí ya mi vida es otra historia totalmente distinta ya veremos ya veremos voy a aprovechar un poquito entonces ya una vez decidida decidí a escribirlo y a que la historia la iba a ir con el tiempo después pensé también en cómo escribirlo ahí tope poco que pensar porque yo no tengo no tengo la capacidad de escribir que tiene por ejemplo de él y ni tengo esa la verdad yo me manejo en un lenguaje muy sencillo porque es el que tengo yo no tengo más o sea que eso lo tenía claro me resultó curioso también ya lo digo que cuando terminé de escribir el libro y me puse en contacto con las editoriales para su publicación pues me resultó curioso que las editoriales todas las editoriales me ofrecían un asesor un asesor porque el libro había que darle un estilo y no sé qué y todo esto y bueno yo en todas las he rechazado quiero decir con esto que lo que está escrito aquí tal como yo escribo para bien o para mal y también ya aprovecho para deciros también que el libro en ciertos capítulos tiene casi un lenguaje infantil y lo he hecho así porque he creído conveniente hacerlo de esa manera y también porque invito a vosotros a los que vayáis a leer el libro que en cierta forma os pongáis en el papel muchas veces pues eso de un niño que cuenta una anécdota y quizás en ese momento la literatura sea más infantil en otros no pero si es muy importante claro que cada libro tiene un lector distinto y cada persona saca unas conclusiones distintas del libro y a mí sí me gustaría que hiciera ahí ese esfuerzo de poneros y de situaros en el momento en que se escribe la anécdota y también en la piel de la persona que lo escribe o muchas veces tanto en la piel del niño que hace una tractada como en la piel de la persona mayor que la recibe entonces es una cosa que creo que deberíais hacer si leí el libro ¿qué más os cuento? a ver bueno otra cosa que os tengo que decir es que el libro tiene un en muchos capítulos la música es la protagonista principal los que me conocéis sabéis que no podía ser de otra manera la música para mí es algo fundamental y también a veces como un hilo conducto de muchas cosas entonces ahí le doy mucha importancia a eso y hay muchos capítulos ya digo que la música está ahí no sé ¿qué más contaron? bueno también decidí que como tenía fotografía de muchas de las anécdotas que cuento como tenía fotografía pues me pareció también importante añadirle esa foto ya se sabe haber dicho ese que una imagen vale más que mil palabras y muchas de las fotografías pues lo que hacen es certificar la anécdota ni más ni menos por ejemplo lo del viaje a Madrid y todas estas cosas pues ahí está la foto se me ha quedado una cosa para atrás en el libro una cosa para atrás porque verás yo quería también contar un poco cómo fue o cómo ha sido el desarrollo de la música rock aquí en Nerva para mí eso era algo que me importaba mucho y quería hacerlo y me hubiera gustado contar un poco mejor no solo los conciertos que había aquí el concurso los conciertos etcétera también me hubiera gustado meterme un poco en los grupos de rock que se han creado aquí en Nerva que han sido algunos eso es muy importante pero cuando empecé a meterme ahí pensé que había gente que lo podía contar muchísimo mejor que yo con más datos y además porque han sido partícipes de esa historia entonces esa puerta yo ahí la dejo abierta y espero espero que alguien la continúe y que la haga a mí eso me encantaría leerlo de verdad y bueno no sé qué contaros más no sé quizás deciros que que estoy estoy muy muy orgulloso de estar aquí en Nerva presentando este libro nada más que nada más que esto llega a Nerva y ya ha habido dos personas que me han dicho Suárez eso eso no me lo dice en ningún lado y ya está no sé si ahora se abre un turno de preguntas o algo pero no sé qué más contaros sobre el libro creo que que con eso he hablado del libro sin decir el contenido creo que lo he conseguido ¿no? pues nada muchas gracias aplausos